en el todo para sus fiestas de renta o sea de compra al 7 14 2 10 94 10 para más información en el todo para sus fiestas de renta o sea de compra al 7 14 2 10 94 10 para más información y recuerden que aquí estamos en el condado de orange con todo para sus fiestas sea de renta o sea de compra a las 7 14 2 10 94 10 para los disparos mental tiene todo para sus fiestas sea de renta o sea de compra miren nomás mis amigos aquí quedó la carpa y vamos a poner otra carpa pero el novio al último ya decidió que nomás una y bueno que le atinamos pero disparo mental tiene todo para sus fiestas sea de renta o sea de compra miren nomás mis amigos aquí quedó la carpa y vamos a poner otra carpa pero el novio al último ya decidió que nomás una y bueno que le atinamos qué bonito qué bonito qué bonito qué bonito es lo bonito mis amigos miren qué bonito color este bonito color el sábado hoy venimos a ponerla el día jueves esta bonita carpa para una boda la carpa para una boda la carpa para una boda la carpa para una boda ahí está mis amigos ahí está la carpa 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 ahí vamos a poner otra carpa pero el novio al último ya decidió que no más una y pues mi modo y lo bueno que le atinamos qué bonito qué bonito qué bonito qué bonito qué bonito es lo bonito mis amigos qué bonito 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 esta bonita carpa para una boda ahí está mis amigos ahí está ahí está ahí está esta carpa y 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